Bueno jóvenes, voy a hacer el problema 7 de la cartilla que dice que dos naves espaciales se aproximan desde posiciones opuestas en un sistema inercial. Si la velocidad de cada una de ellas es 0,9C, calcule la velocidad relativa entre ambas. Bien, entonces lo que vamos a hacer como siempre es primero ir haciendo un esquema de la situación. Voy a dibujar lo que sería el sistema inercial desde el cual se miden las velocidades de las naves. A este sistema le voy a llamar O. Bueno, y tengo dos cohetes, uno que se acerca desde la derecha y otro que se acerca desde la izquierda. Voy a dibujar con una velocidad que medida desde mi sistema O es B igual a 0,9C, que es lo mismo que decir que beta es 0,9. Entonces lo que me preguntan es qué velocidad se miden entre sí los cohetes. Entonces para eso lo que voy a hacer es ubicar un sistema de referencia en uno de los dos cohetes. Lo voy a ubicar en el sistema en el cohete de la izquierda. Voy a decir que este es mi sistema O'. Y voy a hacer las transformadas de velocidad desde el sistema O al sistema O' usando la fórmula que ustedes ya conocen, que dice que B' es B menos U sobre 1 menos beta sobre C por B. Acá en este caso, como B apunta hacia la izquierda, es negativa. Entonces me va a quedar que B' es menos B menos U sobre 1 más beta sobre C por B. Bien, entonces ahora tengo que reemplazar la velocidad B medida desde el sistema O es 0,9C. La velocidad U es la velocidad U es la velocidad U entre el sistema O y O' es también 0,9C. Entonces voy a hacer el reemplazo acá, queda B' sería menos 0,9C menos 0,9C sobre 1 más 0,9C. Sobre C es 0,9C multiplicado por 0,9C, esto da 0,8C y esto me queda B' igual a menos 1,8C dividido en 1,81C. Y el resultado de lo que indica el problema 0,9C. Termino el problema.